2. ¿Qué genera la inseguridad? Hola, mi nombre es Alejandro Lanís y esta es la biocolumna. Hay muchos factores que generan la inseguridad en Cancún hoy en día. Sin embargo, les mencionaré algunos. Fallos en los sistemas de seguridad. Fallos en todo servicio de policías. Corrupción, tráfico ilegal tanto de armas como de drogas. Y si trato de mencionar todos, nunca acabaría. La inseguridad ha aumentado mucho en los últimos 3 meses, superando así el año anterior. La inseguridad es como un vicio que va incrementando y que en algún momento va a llegar alguien y cortar ese lazo. A todo esto tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué ha pasado con los valores de Cancún? Mi nombre es Alejandro Lanís y nos vemos en la próxima.